Y les doy la más cordial bienvenida a este día, a este programa, esta segunda hora de la lección divina, hoy martes 23 de julio. Es lección divina, lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por él, dejarnos transformar por él. ¿Cuáles son los pasos de la lección divina? Los pasos son lectura, invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Tercer paso, la meditación, contestando la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Cuarto paso, la oración, contestando la pregunta, ¿qué me hace decir el texto? El quinto paso es la contemplación y el sexto paso, el compromiso. Muy bien, vamos a hacer el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, con una oración. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, Isaac y Jacob, que del fruto del trabajo tengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Y que a través de esta palabra también, Señor, entren la conversión, la santificación, la liberación de todos nuestros hermanos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, como dijo la viejita, vámonos directamente a la lectura. Hacemos el texto del día de hoy, que es Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Entra 12, 46 al 50. Y lo hacemos cuatro veces la lectura. La primera la hacemos del misal, tal como aparece. La segunda vez lo hacemos de lo que viene siendo la Biblia. La tercera vez lo hacemos de la Biblia, pero ya dentro del contexto que es antes, que es después. Y por último, tenemos ya lo que es la otra vez en la Biblia, pero ya viendo versículo por versículo. Bueno, chécame mi instante, a ver si se está actualizado, porque se quedó ahí como que friseado. ¿Sí estoy? Ok. Es que no sé por qué aquí me aparece como que se estuviera atorado en unos textos anteriores. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestra lectura primero del misal del día de hoy, de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Dice así. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos, que quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este es nuestro texto, ya lo leímos directamente del misal. Ahora nos vamos a la Biblia y buscamos el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Y dice así. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Dijo ole alguien, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Más él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi padre celestial, este es mi hermano, mi hermana o mi madre. Muy bien, esta es ya la segunda vez que leemos nuestro texto. Ahora vamos a ubicar el texto dentro del contexto. Vamos a leer desde el versículo 1 de nuestro capítulo, para ver más que nada todo lo que se refiere a este capítulo, hasta el versículo 45. Y después leemos otra vez del 46 al 50 y después leemos qué es lo que está después de nuestro texto. Esto que hacemos es tratar de ubicar el texto en el contexto. Para no sacarlo y nada más utilizar un solo pasaje y pues a veces esto puede llevar a interpretaciones muy protestantizadas. O sea, nada más el versículo, nada más eso, pero no se toma en cuenta todo el contexto de la Biblia y especialmente del libro que se está leyendo. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1. Por aquel tiempo Jesús iba pasando un día sábado a través de los sembrados y sus discípulos teniendo hambre se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dijo, ¿no habéis leído pues lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis asimismo leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, hay aquí alguien mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a unos inocentes, porque el señor del sábado, porque el señor del, perdón, porque el señor del sábado es el hijo del hombre. De allí se fue a la sinagoga de ellos y ahí un hombre que tenía una mano seca y le propusieron esta cuestión. ¿Es lícito curar el día de sábado a fin de poder acusarlo? Él les dijo, ¿cuál será de entre vosotros el que teniendo una sola oveja, si esta cae en un foso el día de sábado, no irá a tomarla y levantarla? Ahora bien, cuanto más vale el hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer bien el día de sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y le fue restituida como la otra. Pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre el modo de hacerlo perecer. Jesús al saberlo se alejó de allí. Muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Y les mandó rigurosamente que no le diesen a conocer, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, He aquí a mi siervo, a quien elegí, el amado en quien mi alma se complace. Dice, pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni extinguirá la mecha que aún humea, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas las multitudes quedaron estupefactas y dijeron, ¿Será este el hijo de David? Malos fariseos oyendo esto dijeron, Él no echa los demonios sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos les dijo entonces, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás arroja a Satanás contra sí mismo, está dividido. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo, por mi parte, echo los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo los demonios, es evidente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitar sus bienes, si primeramente no ata al fuerte? Solamente entonces saqueará su casa. Quien no está conmigo, está contra mí. Y quien no amontona conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia serán perdonadas a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, le será perdonado. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced que sea el árbol bueno y su fruto bueno, o haced que sea el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol, raza de víboras. ¿Cómo podrías decir cosas buenas, malos como sois? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno de su tesoro de bondad saca el bien. El hombre malo de su tesoro de malicia saca el mal. Os digo, que de toda palabra ociosa que se diga, se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras, serás declarado justo. Según tus palabras, serás condenado. Y nos vamos a... Todavía estos versículos. Los enemigos piden una señal. Entonces, algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo, Maestro, queremos ver de ti una señal. Replicóles Jesús y dijo, Una raza mala y adultera requiere una señal. No le será dada otra que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio con esta raza y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora bien, hay aquí más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares, áridos, buscando reposo, pero no lo haya. Entonces se dice, voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces, se va a tomar consigo otros siete espíritus, aún más malos que él. Entran y se aposentan allí. Y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también, acaecerá a esta raza perversa. Entonces, todo este es el contexto anterior. Quise leérselos desde el principio, porque nos habla dónde está Jesús. ¿Sí? Y vemos que está enseñando. Lo primero que sabemos, lo que está haciendo es enseñar. Y obviamente vemos esta situación de la sanación que va a realizar, que va a ir realizando el enemigo, digo, que va realizando, perdón, que se va realizando en el diálogo de Jesús con el pueblo y también incluso contra los fariseos. Entonces, aquí vemos ya este contexto anterior. Y él está hablando a las multitudes. ¿Sí? Se acercan y dice que está afuera buscando hablarle. Esto es interesante. ¿Dónde estaría para que fuera una gran multitud? Porque, pues obviamente llega María y los familiares del Señor a buscarla. Entonces, dentro de todo esto es lo que sucede en nuestro texto. Les voy a leer el texto de estudio. Versículo 46 al 50. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Dijole a alguien, mira a tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, He aquí a mi madre y mis hermanos. Quienquiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermana, mi hermano o madre. Ahora vamos a leer lo que viene después. Ya aquí empieza el siguiente capítulo. Capítulo 13 dice, En aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar y se reunieron junto a él muchedumbres tan numerosas que hubo que entrar en una barca y sentarse mientras que toda la gente se colocaba sobre la ribera y les habló de muchas cosas en parábolas diciendo, He aquí que el sembrador salió a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y los pájaros vinieron y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no estar ondas en la tierra y cuando el sol se levantó se abrazaron y no teniendo raíces secaron. Otras cayeron entre abojos y los abrojos se crecieron, las ahogaron. Otras cayeron sobre tierra buena y dieron fruto unas ciento, otras sesenta y otras treinta. ¿Quién tiene oídos? Oiga. Bueno, ya ubicamos el texto dentro del contexto que sucedió antes, que sucedió después de nuestro texto estudio y esto muchas veces nos ayuda a entender mejor el texto estudiado. Ahora vamos a leer versículo por versículo y ver si hay notas o aclaratorias con respecto a nuestro versículo. Versículo 46 dice Tenemos una nota donde dice aquí que sus madres y sus hermanos Dice, la voz hermano comprende entre los judíos también a los primos y otros parientes. O sea, llamados hermanos de Jesús son sus primos Santiago el menor, Simón, Judas, Tadeo y José el justo, hijos de Cleofás o Alfeo. Entonces ya entendemos a qué se está refiriendo esta expresión, afuera están tu madre y tus hermanos, o sea, sus parientes. Versículo 47 Díjole alguien Mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Y tenemos otra nota, le damos clic y dice Admiremos la modestia silenciosa de la Divina Madre que queda afuera esperando de pie para no distraer a Jesús en su predicación. Y, ok, el versículo 48 Mas él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49 Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo He aquí a mi madre y mis hermanos Y por último, versículo 50 Quienquiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial Este es mi hermano, mi hermana o madre Muy bien, esta sería nuestra lectura Tratando de contestar la pregunta que dice el texto Vámonos al siguiente paso Que es la meditación Y estábamos viendo lo que es el texto de Mateo 12, 46 al 50 El texto de los parientes de Cristo Ya vimos la meditación, digo la lectura Tratando de contestar la pregunta El texto, qué dice el texto Y ahora vamos a entrar en qué me dice a mí el texto Y vámonos rápidamente a buscar el capítulo 12 De nuestro texto Versículo 46 Perfecto Aquí está Muy bien Dice así Nos dice Apolinar de la Odisea De los versículos 46, 48 Quien es mi madre y quienes son mis hermanos Relaciones familiares Sabemos por Juan Que sus hermanos no habían creído en él Mientras que oímos a Marcos Algo mayor Su propia familia intentó ponerle las manos encima Como a quien está fuera de sí Por esta forma de pensar El Señor no los recuerda como de los suyos Sino que señala a los que le obedecen Y dictamina todos los títulos de parentesco Para aquellos que se le unen con la proximidad De la obediencia Y aunque tuvo un desacuerdo momentáneo con María Como profetizó Simeón diciendo Y a ti una espada traspasará tu alma Enseguida sobrepasó estas cosas Como es lógico Y el Señor la tuvo presente delicadamente en su pasión Y la confió al discípulo amado Apolinar de la odisea Muy bien Y bueno Aquí vamos a dejarle Vámonos al versículo 49 Dice estos son mi madre y mis hermanos San Agustín ¿Quién es mi madre? ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María? Que en la fe creyó En la fe concibió Elegida para que de ella nos naciera la salvación de entre los hombres Creada por Cristo antes de que Cristo fuese en ella creado Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre Por eso es más que María Ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo Que el haber sido su madre Por eso María bienaventurada Pues antes de dar a luz llevó en su seno al Maestro Santa es María Bienaventurada es María Pero mejor es la iglesia que la Virgen María ¿Por qué? Porque María es una porción de la iglesia Un miembro santo Un miembro excelente Un miembro super eminente Pero al fin miembro de un cuerpo entero Si es parte del cuerpo entero Más es el cuerpo que uno de sus miembros Que uno de sus miembros El Señor es cabeza Y el Cristo total es la cabeza y cuerpo ¿Quién diré? Tenemos una cabeza divina Pero tenemos a Dios como cabeza Muy bien Esto lo dijo San Agustín Y tenemos un anónimo Todavía este versículo 40 y 10 49 Dice mi madre y mis hermanos Viendo el diablo que Cristo persuadía al pueblo De que era el hijo de Dios Diciendo Y daos cuenta de que hay aquí algo más que Jonás Y de que aquí hay algo más que Salomón Temió que si A él lo reconocían como hijo de Dios Pareciendo ser mero hombre Todos terminarían por abandonarlo a él Que era el diablo Para refutar sus palabras Hizo aparecer a los parientes carnales de Cristo De modo que al verlos La gente quedara oscurecida su naturaleza divina Y así Como si fuera abogado del diablo Se acercó a unos Que con boca humana Pronunciaba palabras diabólicas Y dijo Mira Tu madre y tus hermanos Están ahí fuera Intentando hablar contigo Como si dijera ¿Por qué Jesús Te glorías Diciendo que has bajado del cielo Si tus raíces están en la tierra? Mira tu madre y tus hermanos Están ahí No puedes ser el hijo de Dios Quien ha sido engendrado Por hombres No puedes Esconder Al que la naturaleza manifiesta Entonces Jesús Como si viera a un hombre Hablaba sin embargo Verdaderamente al diablo ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Yo Que creé el mundo antes de su constitución No tengo parientes en el mundo No tengo Un origen carnal Pues ya en el principio Estaba junto a Dios Pues lo que veis En mí de hombre Es mi vestido No la naturaleza Y extendiendo sus manos Con precaución Hacia sus discípulos Dijo Estos son mi madre Y mis hermanos Sin despreciar El nacimiento carnal Sin despreciar El nacimiento carnal Ni avergonzarse De haber asumido La condición humana Les dio esta respuesta Quiso así manifestar Que tiene preferencias Que tiene preferencia Los vínculos espirituales Sobre los carnales Este fue un anónimo Y por último Tenemos a Teodoro de Montsuestia Dice el versículo 50 El que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos Dice todo el que hace La voluntad de mi padre Esto no lo dijo Jesús Porque rechace a su madre Y a sus hermanos Sino para mostrar Que vale más La familiaridad De las almas Que todo parentesco En la carne Era preciso decir esto Al que piensa Que es más conveniente Tratar con los familiares Y también con el objeto De enseñar A los que estaban presentes Jesús dijo A sus discípulos El que quiera A su padre Y a su madre Más que a mí No es digno de mí Y por esto Y por eso Me parece Que Jesús Prefería A sus discípulos Por encima De madre Y hermanos Bueno Hasta aquí Se quedan Los comentarios Las meditaciones Algunos de los versículos De estudio De este Mateo 12 46 Al 50 Muy bien Ahora Pues Ya hicimos Parte de meditación Con el material Que hemos leído De los padres De la iglesia Ahora Nuestra propia meditación Yo quisiera Que pensáramos Un momento ¿Cuántas cosas Hemos hecho Para podernos Acercar a alguien? Algunos tal vez Porque son tímidos Otros Porque los lastimaron Otros Porque están Necesitados Pero El acercarse A alguien Pues Uno Tiene que aprender A ver Qué es lo que ve Qué es lo que le gusta Qué es lo que le atrae Y que Para poder tener Un punto de referencia Un punto de trato De ver Si pues Cierto Primer momento Compagina Nos entiende O sea En la medida En que nosotros Nos acerquemos A alguien Conociendo Lo que le gusta Conociendo Lo que necesita Y aportárselo Pues obviamente Esto es una experiencia Que va a transformar Que va a llevar A las personas A esa Meditación A esa Transformación Que nos dice El texto Si Porque Cuando vemos Que Jesús Presenta A sus discípulos Y a su madre Como su familia Nos está diciendo Que la forma Correcta Profunda Real De acercarnos A Dios Es a través De la obediencia Porque muchos Pueden tratar De acercarse A través De rezos A través De tantos Ritos Y de muchas Cosas Pero si yo No me acerco A él Con un corazón Contrito Y humillado Con un corazón Humilde Con un corazón Que esté dispuesto A escuchar A obedecer A Dios Pues obviamente Entonces No podremos Acercarnos A Dios Porque Estaremos Más Más Atacados Más Este En una confusión Que viene Precisamente Cuando Nosotros No nos sabemos Acercar A Jesús Y nos acercamos Solamente Por intereses Por miedo Por necesidad Pero no queremos Ser parte De la familia O sea Que Pues realmente Podamos nosotros Acercarnos A Jesús En la obediencia Porque esto Abre todas Las puertas De las bendiciones Abre todas Las puertas De todas Las manifestaciones Que Dios Tiene Entonces Si tú Quieres Ser de Dios Si tú Quieres Pertenecer A Jesús Primero Tenemos que Aprender A obedecer Si Escuchar Y obedecer La palabra De Dios Que son Los que Se acercan A Jesús Para poder Ser sanados Ser curados Y ser Renovados Muy bien Sería la meditación Ahora Viene La cuarta Paz Que es La oración Que es la oración Que es lo que me Hace decir A mí Este texto Entonces Yo creo una de las cosas Cuando uno está Enamorado O cuando uno Quiere conquistar A alguien O le interesa A alguna persona O incluso En los negocios Se investigan Y ven Que le gusta O que no le gusta Para poder Se acercar O sea Tocar su corazón Y poder lograr A lo mejor El contrato O yo no sé O la venta De lo que se está buscando Por eso Cuando vemos Que nosotros A lo mejor No hemos aprendido A acercarnos A Dios No hemos permitido Esa relación De familia De Dios Con nosotros Y de nosotros Con Dios Y ahí es donde Pues vemos Que necesitamos Empezar a trabajar Todos los días En buscar A agradar A Dios Buscar hacer Lo que Dios Le Nos pide Y en base a eso Pues obviamente Viviremos en una relación Más íntima Y más profunda Entonces ¿Qué me hace decir El texto? Lo que me hace decir Es precisamente Si yo estoy logrando Si yo estoy Pudiendo Acercar Transmitir Mi relación Con Dios A los demás Porque todos los días Busco agradarlo a Él Porque todos los días Hasta la más cosa Más pequeña Se la ofrezco a Dios Entonces Todo esto Nos lleva precisamente A ser Parientes Del Señor Esos parientes Que se han multiplicado A lo largo de la vida Y que ahora También tú y yo Formamos parte De esta relación De esta Ser De este ser Familia Con Jesús Incluso con José Y con María Y por último La contemplación Vemos todo Esta meditación Vemos esta oración Y contemplarla Para entrar en el misterio Y pedirle a Dios Que nos permita Poder comprender Y entender bien Su palabra Y por último Los compromisos Los pasos concretos Que yo quiero realizar A partir de ahora Para poder llevar a cabo Esta palabra De Dios En nuestras vidas Muy bien Vamos a hacer unas Reflexiones Mi querido Sammy Este Y ya después Bueno Ahorita les doy la bendición Y ahorita entramos Con unas meditaciones Para después Terminar nuestra programación Regresamos A las 7 de la noche Con la celebración De la Santa Misa Están invitados Ahorita por radio Y por las redes Vamos a transmitir La Santa Misa Que el Señor Les bendiga Y les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre